Vamos a nuestra función, la voy a tipear porque es súper simple. Ya, voy a llamar P, va a ser un poquito más corto. Esta función ustedes la tienen que saber, entender y saber. Ya, eso está bien. ¿Cómo funciona esto? Supongamos que tenemos el siguiente árbol. Supongamos que un árbol... Si ustedes se fijan, cumple con las propiedades de alba binario de búsqueda. ¿Sí? Tenemos nuestro puntero P en un principio que está aquí. ¿Sí? P. La función se llama recursivamente hacia... Esta es la primera llamada. Pongámosle aquí, entre paréntesis, uno. ¿Sí? La primera llamada. No sé si así es más fácil de ver. La segunda llamada se llama aquí. P ahora corresponde a este puntero. ¿Sí? Es lo mismo. Por eso lo pongo en azul. ¿Sí? Apunta al mismo 7. Lo mismo. La tercera llamada... Y estoy aquí, ¿no? Sigo estando en la primera línea. Aquí. O sea, la primera línea después del... De la condición. Es decir, llego acá. P se llama con la primera. Entra distinto de nulo. Se vuelve a llamar ahora por la izquierda. Y estoy ahí. Y luego se vuelve a llamar por la izquierda. Aquí. Esta es la tercera llamada. Pero por acá... Yo ya tengo un nulo. ¿Sí? Esa es la tercera llamada. La cuarta llamada... Es aquí. Con un nulo. ¿Sí? En esa última llamada con un nulo... Lo que ocurre es que ahora... Se cumple... No se cumple esta condición. P no es distinto de nulo. Por lo tanto, no entra... Al... Al paréntesis. ¿Sí? Al cuerpo del if. Y esa llamada se sale... Aquí. Se sale... ¿Por qué? Porque termina... No entra aquí y la función se termina. ¿Sí? Entonces... Se cierra la llamada 4... Sin... Hacer nada. No hace nada. La llamada 3 estaba abierta. Y estaba... En esta aquí. Tanto la 1... La 2... Y la 3... Están aquí. En realidad... Como es un stack... Debiera escribirlo al revés. ¿Cierto? La 3... La 2... Y la 1. La 3... La 2... Y la 1. ¿Sí? Entonces la 3 se ejecuta... Se terminó... Está aquí... Y por lo tanto pasa acá. La llamada 3... Pasa para acá. Y imprime... ¿Qué número? Un 2. Entonces... Me aparece... En mi consola... Aquí... Un 2. Perfecto. Se ejecuta esta instrucción... De la llamada 3... Y luego la llamada 3... Entra acá. ¿Sí? Y se llama de nuevo... Y crea una nueva llamada... Que va a ser P5... O sea que... Es el puntero 5... En... El puntero... En la llamada 5... Que es un puntero anulo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cierto? ¿Se tiene? Así con ese ánimo. Para los que están en la casa... Es un estudiante que está un poco sonoliento. Lo que me recuerda a una anécdota a mí. Yo hice mi doctorado en Japón. Y en Japón... De repente los estudiantes... Incluso en la primera fila... Están todos dormidos. Dormidos, pero así... Profundamente. Y... Y la... La filosofía en Japón es que... Si está así... Es porque el estudiante ha trabajado mucho. Entonces ha trabajado tanto... Tan duro estudiando, etc. Que está cansado. Entonces dejémoslo descansar. Respetemos eso. Entonces siempre se piensa lo mejor de las personas. Muchas veces es correcto allá. El problema es cuando tú estás presentando... Como estudiante... Y el profesor pega su... Pega su pestaña. Y después... El que está durmiendo... El que te hace las mejores preguntas. Las más difíciles de responder. Y yo entendía ahí... Que como yo presentaba en inglés... Lo que estaban haciendo... Es cerrar los ojos para concentrarse... En lo que yo estaba diciendo. Porque era un otro idioma. Así que... Uno siempre malinterpreta mal las cosas. Digamos. No siempre es lo mismo. O sea... Cuando uno está en otra cultura... Ya. Entonces la cinco se sale. ¿Cierto? Se sale... Y la tres... Llega a este punto que está acá. La tres llega aquí. Y llega aquí. Y se termina la llamada tres... Imprimiendo un dos. Luego... Estábamos... En la llamada dos. Bueno, mal que no es un árbol más grande. En la llamada dos. Que terminó... Aquí terminó esta ejecución de P3. Por lo tanto, la llamada dos pasa acá. ¿Sí? Y imprime un diez. Y luego la llamada dos pasa a ejecutar esta instrucción. ¿Sí? Acá. La siguiente instrucción. Y se va por la derecha. Pero ahora por la derecha crea otra llamada que sería la P6. ¿Sí? Y la P6 entra... Adelante. Exactamente. Esta se murió. Esta se murió. Y entra la 6 aquí. ¿Sí? Ah, la 2 no se ha muerto. Toda la razón. Toda la razón. Aquí. Eso es cierto. Gracias. Entra adelante. En un stack. Entra adelante. La 6. Se llama aquí con la... Crea otra llamada. Que lo voy a dibujar por acá. P... P... 7. 7. 7. Que no hace nada. ¿Sí? Y genera otra llamada que es P8. Que tampoco hace nada. Que se muere. ¿Sí? Y luego 6. Pasa... Esta se murió. Pasa aquí adelante. No. Esta ya se ejecutó. Pasa aquí. Ahí sí. ¿Sí? Lo que se ejecutó ahí. El 2. La 2 se había ejecutado aquí ya. ¿Vale? Ah, pero está todavía corriendo. Ah, qué complicado. Es porque la 2 está aquí. Está aquí. Yo no sé para acá. Bueno, no la voy a tarchar porque todavía está viva. Ahí la voy a mojar aquí. Pero el 6 la voy a poner delante. No sé si delante porque ya se ejecutó. Digamos que aquí se ejecutó. Aquí se ejecutó. Pero está viva. ¿Vale? ¿Ya? Por lo tanto, puedo ponerla aquí delante el 6. O sea, qué confusión, ¿verdad? Ahí. Ya. Delante del... Detrás del 2, después del... Antes del 1. Pero la 2 está viva. Todavía. Así que no la podemos matar. El 6. Y se abre la... Imprime. Que imprime lo que está ahí. Que está apuntando P6. Que es 15. Imprime 15. Ya. Vale. Imprime 15. Y la 6 se sale. Se sale. Se muere. Entonces, eh... Es... No. No, no, no. Viene a la P8. La 6. Ahora viene a la P8. Sí. Bueno, ya. Ustedes me entienden. Lo hace mejor. Aquí está el 6. Y se muere. Se muere ya. Se muere. Y se muere acá. Y... Estaba la... No, así ingresa igual. Ingresa igual. Lo que pasa es que yo me salté el orden. Sí. Me confundí. Sí. Eilín. Ah, perdón. ¿Todo? No. Se muere la llamada. Porque me perdió la P5. La P5. Ya. La P5, por acá. Ya. Estábamos... La primera llamada... Es que yo necesito ir desde el principio. Ya. Lo siento. Tenemos nuestro... Yo tengo mis problemas. En fin. Entonces, se llama aquí. ¿Cierto? Se vuelve a llamar acá. Con P2. Luego, se vuelve a llamar con P3. Y luego se vuelve a llamar toda la izquierda. P4. ¿Cierto? P4 termina. No hace nada. Se devuelve. Imprime. Donde apunta P3. Y luego sigue hacia la derecha. Que es P5. P5 no hace nada. Se devuelve. Y se termina P3. Y P2, que estaba aquí. Estaba en left. Ahora pasa a la siguiente línea de código. Imprime. 10. Y se llama por la derecha. Este llega aquí. Y se va por la izquierda. ¿Cierto? No hace nada. P7. Se devuelve. Imprime. 15. Se llama P8. Ahí fue donde me confundí. Llama P8. No hace nada. Se devuelve. Se devuelve. Esta se acaba P2. Y estábamos con P1. ¿Sí? Ahora sí. Ya. En la casa espero que también. Se imagina tener que ir en la casa con sueño. Nada que hacer. Cero esperanza. Después se llama. Por la derecha. Esta llamada. Ah no. Se imprime. Tiene razón. Tiene razón. Aquí. Pasa acá. 1. Y imprime. 20. ¿Sí? Y luego pasa acá. 1. Y se va por la derecha. Y hace una llamada nueva. Que es. P9. ¿Sí? Aquí. Se va por la izquierda. P10. Después el nulo. Que es P11. Que este no hace nada. Y se cierra por la izquierda. Imprime 25. Se va por la derecha. Hace un P12. No hace nada. Se devuelve. Se cierra 10. Imprime 30. Gracias. Se llama por la izquierda. P. P. Vamos. El 25. Imprime 30. Ahí se va por la derecha. Sí. Cierto. Sí. Vale. O sea. No. No cerramos el 25. Imprime 25. Se va por la derecha. Y cierra la llamada. Y ahí cierra. Y después. Y después. La que está abierta. P9. Imprime. Y se va por la derecha. ¿Cierto? Porque imprime. Y se va por la derecha. ¿Sí? Se va por la derecha. ¿Y dónde estábamos? P13. Se va por la izquierda. No pasa nada. Que sería el P14 aquí. Imprime 35. Se va por la derecha. Con el P15. No pasa nada con el P15. Se cierra. Se cierra. Se cierra. Esta terminó. Esta terminó. Se cierra esta. Se cierra esta. Porque ya se fue todo por la izquierda. Y se cierra esta. Y ya está. ¿Sí? Tres líneas de código. Con llamada recursiva. Es. A mí me parece súper inspirado. Hacer esto. Tres líneas de código. Y te imprimo. Además. Si a ustedes yo les digo. Háganmelo. Sin recursión. Ah sí. Es una cosa así. Compleja. Con varios punteros. Bla, bla, bla. Sí. O sea. Se ve complicado. Aquí. Son tres líneas de código. Y. Y esa ensalada. Y además. Que está ahí. Desde la perspectiva nuestra. No. No nos dice nada. Yo. Yo. Yo creé. Este. En el código está. Lo voy a. Lo voy a. A tipear acá. ¿Alguien dice algo en la casa? En el chat. Todo bien dice. Estupendo. Y lo dijo hace como diez minutos. Hace. No. Hace tres minutos. Lo cual. Me ayuda mucho. Lo que. Ah. Estoy tapando con el chat. Estoy tapando con el chat. Sí. Llego para acá mejor. Ahí no tapo. Ya. Entonces. Eh. Yo. Hice ahí un arreglo. Con distintos valores para. ¿Puedo borrar aquí? ¿En la casa puedo borrar? Supongo que sí. Ya. Silencio con sede. Dicen. Eh. Voy a anotar el arreglo. Porque en el fondo. Y fíjense ustedes que hice un arreglo. Tramposo. Para que quedara. De quince. Y es decir. Eh. Esto es. Porque quince cae perfecto. Pues son dos. Ah bueno. Porque es la sumatoria. Ya da igual. Eh. Y esto es. Así es. Veinte. Diez. Treinta. Cinco. Cince. ¿Qué más? Veinticinco. ¿Qué más? Cuarenta. Luego. Cuatro. Para acá. Siete. Para acá. Doce. Dieciocho. Y va. Veintisiete. Treinta y cinco. Estoy haciendo algo que no es correcto, ¿verdad? Sí. Gracias. Veintidós. Veintidós. Veintisiete. Después. Treinta y cinco. Cuarenta y cinco. Fíjense ustedes que para armar este. Yo lo hice tramposo porque. El. El algoritmo que tenemos para insertar un nodo en un árbol. Que es recursivo. Eh. El primer nodo que yo ingreso es la raíz. ¿Qué más? Digamos. El algoritmo que hicimos no me garantiza que el árbol. Este balanceado tan bonito como decimos. Si yo escojo mal. Si hago un for de uno a diez. Y le pongo. Ingresar recursivo. Lo que tengo una lista simplemente enlazada. ¿Sí o no? Muy rápido. Sí. 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 Eso debiese poderse cuantificar en una fórmula. El. Si yo tengo un for de uno a diez. ¿Cierto? Quiere decir que mi nodo va a ser uno, dos, tres. Y lo recorro así. Y le voy haciendo insertar recursivo. Para. Para cada uno de los valores de mi contador I. ¿Cierto? De uno a diez. El primer nodo que ingreso es uno. El segundo mayor que uno va al dos. Tres. Cuatro. Cinco. Sí. Hasta diez. Y es una línea que tiene solamente hacia la derecha. Y eso es una lista simplemente enlazada. Es un caso de generado de un árbol. En el cual. No tenemos. Las. Ventajas de. De un árbol. Balanceado. Y. Si yo. Partiera por el cinco. Tampoco puedo. O sea. Después tendría que ir por. Por el. El seis. Por un lado. Después el. El cuatro. Y así irme alternando. Para ir poblándolo de forma balanceada. ¿Cierto? Esto yo lo creé así. Mañoso. Que se viera así. Bien. Y pudiéramos ver que está imprimiendo. Efectivamente. ¿Sí? Voy a pasar al código entonces. Y ahí está. El arreglo que cree. Entonces. Cuando yo recorra ese arreglo. Desde la posición cero. Hasta la catorce. Va. Va a funcionar bien. No sé. Eso es lo que voy a hacer. No lo alcancé a ti. Pierdo. El descartar. No. Está ahí. Pero no está ahí todavía. Porque. Es. Es complicado el descartar. Eso tenemos que ver. Tenemos que ver. Imagínate. Descartar es cuando yo quiero eliminar un nodo. Del árbol. ¿Sí? Y suponte tú que ese. Es la raíz. Tenemos un problema. ¿Cierto? Entonces eso lo tenemos que ver con calma. Y es un código largo. Y ya lo tengo tipeado ahí. Para no estar equivocándonos aquí. Entonces. Si creamos. Un árbol vacío. Y ahora. Hace una variable entera. Y vamos a recorrer esto. For. Y. Igual cero. Y. Menor que quince. Y. 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 Vamos a hacer el inserta recursivo. Así se llama. ¿No? Inserta. No. No sé. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Es lo más lógico. Es lo más lógico. Inserta recursivo. Sí. Es que a veces cambio los nombres. Para hacerlo más corto. Recursivo. Y. Ah no. Tengo que poner árbol. ¿Cómo ahí? ¿Sí? Está bien eso, ¿no? No. Sí. Eso. Ah. Y esto. Se lo tengo que insertar al árbol. El resultado. Voy a ponerle. Árbol igual esto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no lo estoy tomando un argumento por referencia. Exactamente. Retorna. Siempre se devuelve. Si ustedes se recuerdan. Iba a lo agregado. Y después se devolvía. Y entregaba el puntero al primero. ¿Sí? ¿Cómo valores? Ah. Cierto. Si no. Estamos mal. Muchas gracias. Tú eres David. Gracias. David dice. Debiera ser valores. Paréntesis cuadrado. Y. ¿Para qué quiere decir? Si no. Lo que está haciendo. Es una lista. Simplemente enlazada. ¿Sí? Ya. Después. El problema. De nuestra función. Que tenemos. Es que yo voy a poner ahí. Imprime en orden. ¿Y qué me va a imprimir? Me va a imprimir del. 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 4. Al 45 en orden. No sé si me hizo el árbol o no. Así que ustedes me van a tener que creer. Por ahora. Entonces. ¿Y ahí? ¿No? Ah. No era. No era. No era imprimir en orden. Recorre en orden. Ah. Cierto. Incéter. Recorre en orden. Y dice. En vez. Dice clave en vez de write. Ciertamente. Ahí sí. Muchas gracias. Recorre en orden. Acá abajo. Imprime en orden. Me voy a tener un error. Del porte. De esta sala. Recorre en orden. ¿Está bien? Ya. Entonces. Ahora lo guardamos. Lo compilamos. En función de descartar. Ah. No lo puedo. Ya veo. Entonces. Hay una función que no. Que no tengo definida aquí. Está en el código. Y esta cuestión de descartar. Lo que vamos a hacer. La vamos a comentar. Y vamos a comentar también la implementación de esta función. Y después vamos a ver cuál es el error. ¿No? Pero ese es un problema. Para más rato. ¿No se alcanza a comentar bien? Ah. A lo mejor había un comentario entre medio. Claro. Sí. A ver. No se comentó. ¿Y eso por qué fue? Hasta por ahí nomás fue. Ah. Se cerró con este otro. Aquí. Ya. Lo puedo seguir. Lo hago acá. Lo abro aquí. Lo cerro. Ya. Ahí. Listo. Ya. Maldición. Esto está siendo particularmente pesado. ¿Por qué? Hay otro comentario. Qué belleza. Esto entonces. Bueno. Hay que abrirlo de nuevo. Ahí. Sí sé. Lo sé. Lo sé. Y aquí también. En todos los comentarios que tengo. Y ahí. Ahí será. ¿Será que tenemos suerte? Sí. Ahora parece que sí. Cuando lo queremos. Sí. Cuando lo queramos hacer. Ya. Compiló. Y lo ejecutamos. Imprime forma ordenada. O sea. Estamos verificando lo que vimos. El ruteo. De que esto funciona. ¿Sí? 4, 5, 7, 10, 12, 15, 18, 19. Pero. Me gustaría poder recorrerlo. De una manera que nos permitiese leer. ¿En qué nivel está cada nodo? ¿Sí? De esa manera nosotros podríamos saber. Bueno. A lo mejor el recorra. O sea. El inserta recursivo. Está. Creándome una lista simplemente enlazada. Ya está. ¿Sí? Entonces para evitar eso lo vamos imprimiendo el nivel. ¿Sí? Entonces. Vamos acá. Inserta recorre en orden. Y aquí vamos a poner una función que también no retorna nada porque lo único que va a ser imprimir. ¿Y cómo le ponemos? Recorre. Y nivel. Y esta va a tomar un nodo. Voy a poner P. Va a ser lo más fácil. Y el nivel. Un entero. Le vamos a llamar nivel. Que el argumento. Y ese argumento lo voy cambiando. Entonces. Si. Lo mismo. P distinto a nulo. Y es lo mismo. Que la función que veíamos antes. Entonces. Corre. Nivel. Y. Voy a poner. P. Left. Y se va. Todo por la izquierda. Y a nivel. Más uno. Porque cada vez que se vaya. Más uno. ¿Cierto? Y. Y aquí imprime. Ah. Pero tengo que configurarlo en cero. ¿No? El nivel. Ah. Bueno. No. Está bien. Lo llamo con nivel cero. Ya. Entonces. Aquí voy a poner. Nodo. Porcentaje de. Nivel. Nivel. Ahí. Ah. Porcentaje de. Backlash n. Coma. P. Clave. Aquí sería el nodo. Y después. Nivel. ¿Sí? En print F. ¿Cierto? Era lo que debería haber sido. Sí. Una versión en español. Pues no. Es culpa nuestra. Porque no la hemos creado. Nivel. Con ñ. Con ñ y con todo. Si bien. No. No. Si ustedes se fijan. Es lo mismo. Con la diferencia. Que ahora. Cuando yo lo llame. No. No está en amarillo. Gracias, Javier ¿Algún otro error? No parece que no ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Recorre nivel Y le entregamos parámetro 0 ¿Cierto? Nivel 0 ¿Está bien? Veamos qué hace No lo compilé Ahora sí Entonces Como recorre en orden Parte del nivel más bajo El nuevo 4 En el nivel 3 Veamos, voy a poner la pizarra Me parece que es 4 Si ponemos la pizarra No, 4 Entonces este es el nivel 0 1 2 3 ¿Sí? Hay una pregunta en la casa En el chat, me parece Cuando encuentro el mouse Alguien dijo Prim F No será Claro Gracias Matías Que se dio cuenta también De mi metida de pata Entonces 0, 1, 2, 3 ¿Está bien? En el primer nivel Hay 2 a la 0 En el segundo Hay 2 a la 1 2 a la 3 2 a la 2 2 a la 3 Ya Ponemos el código Entonces El nuevo 5 Está en el nivel 2 Aquí desgraciadamente No puedo Compartir ambas pantallas Pero bueno Si tienen Lo que anoté En el nivel El nuevo 7 Está en el nivel 3 El nuevo 10 Está en el nivel 1 El nuevo El nuevo 20 El único que está en el 0 Así Y ahí está Está correcto ¿No? ¿Sí? Así sabemos que Está balanceado En qué nivel está Etcétera Estamos utilizando Este Este truquillo De tener una Otro argumento Que vamos cambiando ¿Qué otra alternativa podría ser? No sé Yo lo he tratado de hacer Con variables estáticas Pero me confundo Y queda la escoba Ustedes podrían probarlo Que esa conserva El valor entre llamada y llamada ¿Sí? Y podría hacerse Con una variable local Que fuera nivel Pero que fuera estática ¿Sí? Podría ser Parece interesante Pero es más un ejercicio de C Que de este ramo ¿Sí? Sí, no sé Cuando se cierre la llamada Habría que arrestar uno Habría que hacer cosas así Bueno Está lo mismo No es muy interesante ¿Qué? ¿Qué pasa si yo quiero buscar uno? Supongamos que yo quiero buscar Este numerito El 22 ¿Cómo? No Nunca Nunca sé si está o no Claro Busca Sebastián dice Desde el principio Desde la raíz Pregunto Comparo El valor que ando buscando 22 Con el valor de la raíz Que es 20 Es mayor No escucho No, no Al siguiente no A la derecha Aquí no hay siguiente Ni previo A la derecha Me voy por la rama Por el subárbol Derecho ¿Sí? Y estoy en 30 Ya Estoy aquí Pregunto Uf Se me cayó la Pregunto acá 22 Mayor Menor Etcétera ¿No? ¿Sí? Me voy por el subárbol Vuelvo a hacer la misma pregunta En 30 En 30 ahora es menor Voy por la izquierda En 25 vuelvo a preguntar Es Es menor Sí Y ahí Y ahí Y ahí La última pregunta lo encontré ¿Qué pasa si no está a 22? Puede llegar un nulo Cuando Cuando llega un nulo ¿Qué ocurre? No lo encontré Es decir Porque esto tiene un orden Tiene una jerarquía Y tiene un orden Por lo tanto Eso nos permite Encontrar Si Si yo tuviese una lista Simplemente enlazada Sin orden Así Por qué cosa ¿Cuál es el peor caso Para encontrar el 22? ¿Cuántas preguntas tengo que hacer? En este caso 15 El largo del arreglo Dice Sebastián N Tengo que hacer 15 preguntas En comparación con 3 A ver 4 El número de niveles 4 El peor caso también Es que no esté Pero en cuyo caso Hago la misma Una pregunta más Tal vez Que sería El número de niveles M1 Es el peor caso La relación Del número de nodos Con el número de niveles ¿Cuál es? En un árbol balanceado 2 2 A ver Veamos O sea Nos enseñan matemáticas ¿Para qué? Ah, para C ¿Para esto nos enseñan? No Para usarla Sobre todo los ingenieros matemáticos No se nos ofendan Por favor Tengo que sumar Tengo aquí 2 a la 0 2 a la 1 2 a la 2 2 a la 3 ¿Sí? En general 2 al nivel L ¿Sí? Entonces Si yo tengo Esto N es la suma De igual 1 Al número de niveles Completo Suponiendo que está completo En general L va a ser Menor o igual a eso ¿Sí? De 2 A la i Y de i Igual 0 Que no lo puse Pero ¿Sí? Y esto Es una suma Geométrica ¿Sí? ¿Sí? Entonces Esto es 1 Más 2 Más 2 Más 2 A la L ¿Sí? O es 1 Más la razón Más la razón A la L ¿Sí? Y esta es mi suma Y si esto Y si esto Yo lo multiplico Por R Me queda que R veces S Es R Más R Cuadrado Más R a la L Más R a la L más 1 ¿Sí? Esto de acá Es Es S S S Menos 1 Más R A la L Más 1 ¿Sí? Y ahí está Entonces Y esto Despejo S Me queda S Factor De R Menos 1 Igual a R L Más 1 Menos 1 Y Entonces La suma total Es R Menos No ¿Qué estoy diciendo? R a la L Más 1 Menos 1 Partido por R Menos 1 ¿Sí? L El número de niveles R es 2 O sea Esto es 1 El denominador Así que es 2 A la L Más 1 Más Menos 1 Esa es La relación Por lo tanto El número de niveles Está en el exponente Por lo tanto Si yo quiero despejar El número de niveles En relación Con Nodos Es Logaritmo Logaritmo El logaritmo Y eso Por eso tenemos Tan pocas preguntas Porque en el fondo De la relación Es el logaritmo Del número de nodos Es proporcional Al número de niveles Pero Desde el número de nodos De la perspectiva Del número de nodos Es Logaritmico Y Después de tener Un valor constante ¿Se acuerdan? Cuando yo les decía Si tengo un tiempo De acceso O un tiempo De ejecución Constante Eso es joya Lo segundo mejor Es logaritmico Luego lineal ¿Cierto? Luego cuadrático Luego cúbico Y todas las Barbaridades que vengan Pero Ah no Y entre Entre lineal Y cuadrático Lineal por logaritmo Es mejor Así Y hay combinaciones Entonces Eso Cuando terminemos De ver esto Árboles Vamos a ver Entonces Cómo podemos Comparar El tiempo de ejecución De distintos algoritmos Con estas ideas Que estoy Así Intuitivamente Esbozando Entonces Busquemos ¿Cómo podemos Buscar? Podemos Buscar Eh Y tirando O podemos Buscar También Recursión Y tirando Se ve fácil ¿O no? Sí Se ve fácil Porque Yo me voy Desplazando ¿Cierto? Y es un solo No tengo que recorrer El árbol completo Tengo que recorrerlo Solamente el camino Que me sirve Para encontrar mi árbol Si es que existe Si es que está Pensemos Cómo lo hacemos Vamos viendo Eh Iterativo Para no hacerlo Recursión ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué pasa? Sí Recursión También lo podemos Hacer Pero Veamos Iterativo Primero Hay que hacer Un web Sí ¿Qué es lo que Tiene que retornar? ¿Qué es lo que Tiene que retornar? Claro Sí O puede ser El puntero Al no Donde está ¿No? Eso en general Nosotros nos sirven Los punteros Entonces Un puntero Nodo Esto puede ser Un nombre largo Porque lo voy a usar Una vez Entonces ¿Qué necesitamos? Necesitamos El puntero A mi árbol Que le voy a llamar P Necesitamos Un entero Que sea El valor Que busco ¿Sí? Y aquí Preguntamos Mientras P Sea distinto De nulo Entonces Entonces lo primero Que preguntamos P No Clave No Pero eso Igual A A valor Entonces lo encontramos ¿Cierto? Y si lo encontramos Retornamos ¿Cierto? Si no Si no Si no está ahí Tenemos que preguntar Me preguntamos Si ¿Qué cosa? P Clave La No me sale No me sale Si me acuerdo El partido Ayer Mayor Que Que el valor No vi el partido Me entrego En la radio El día de la mañana No había mucho Que ver Decían Creo que Creo que Mucho menos Fútbol Que en TV Chile Entonces Si Si la clave Es mayor Que el valor Nos tenemos Que ir Por la izquierda ¿Si? ¿Está bien? ¿No? Entonces P Igual P Right Right ¿Si? Ahí no estamos Yendo por la izquierda Si no Tenemos que ir Por la derecha ¿Y por qué Por la izquierda? Y dije Hice Todo lo contrario De lo que dije Estoy como político Espérate Era Left Y acá P Igual Right Y eso es todo No No tiene más Es claro ¿No? Entienden La lógica De esto Porque Funciona ¿Si? Compile Ah no 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 Compilemos Ya 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 Me salgo Hay que poner Una línea Donde busquemos En el main Estaban copiando ¿Alguien necesita Terminar de copiar? Si Adelante Eh Ya Ya Si Entonces ahora Vamos a crear Un Tenemos árbol ahí Entonces vamos a utilizar árbol Y Esto retorna un puntero ¿Cierto? Entonces vamos a hacer un puntero Nodo Eh P Que va a ser igual a ¿Cómo se llama? Busca iterativo 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 Arbol 22 Entonces Vamos a preguntar Si P es distinto a nulo Y aquí ahora vamos a imprimir Y no pongo acento porque Suele ser Una mala idea ¿Suena razonable? Eh Falta un punto de coma Aquí ¿Dónde? Eh No porque solamente una sola instrucción después del IF Es buena Britney pregunta Falta una llave en el IF Si tuviese más de una instrucción Falta una llave No Aquí Aquí da lo mismo Eso Eso de los espacios La La indentación En C Es para que Se Se recomienda No ¿Dónde? Print F ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Es muy buena la observación Lo que estoy haciendo ahí Va a imprimir La doble comilla Cuando yo tengo caracteres especiales Le pongo backlash Y así lo Hago lo que se llama Escaping Special characters Entonces Si yo quiero poner un backlash Tengo que poner Backslash Backslash ¿Cierto? Si yo quiero poner la doble comilla Backslash Comillas Eso es lo que estoy haciendo ahí Por lo tanto Eh Estaba mal No lo cierra No lo cierra Me faltaba todavía doble comilla Sí pero es que no es tan inteligente No hace No está cerrado No Si yo quiero imprimir Veamos Le ponemos ahí Y le ponemos ahí 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 sí Pongálo En total Esto no hace daño Espero Con audiencia No es bueno ponerse a jugar Compilamos Compiló Ahora Hacemos Lo encontré Y delante aquí De mi nombre Está la comilla Ahí Lo encontré 22 Lo encontré Eso Bien Nos quedan 3 minutos Nomás de clase Perdón Mis disculpas Por la demora Al partir Pero hay un problema técnico En el Zoom ¿Alguna pregunta? En la casa también ¿Alguna pregunta? Por el chat O a viva voz No ¿Cuándo hacemos las llamadas Son punteros distintos O cada llamada Es distinto Y el punto Javier tiene una pregunta Que es interesante Dice Cada vez que hacemos La llamada recursiva ¿Sí? Lo que pasa es que La variable se llama igual Pero el puntero No es el mismo Recuerda Que cada vez que yo abro Era un parámetro ¿Cierto? El P De mi función El parámetro de mi función P Es una variable local Que es por valor Por lo tanto Se copia el valor De lo que yo le entregué Y es otra cosa Es otra variable Que a lo mejor apunta Al mismo sitio Pero no es lo mismo ¿Cierto? Son distintas llamadas Y distintas variables Cada llamada Tiene sus propias Variables locales Sí Bien Sí quedó grabado Sí Está bien Hasta el último En YouTube Ya Bien Voy a subir este código Hoy día Junto con el video Que tengan un excelente Fin de semana largo A todos Gracias Gracias Chao ¿Britney está ahí logueada? ¿Britney? ¿Estás logueada aquí en el Zoom? Ah, sí Pero lo subo yo después A Vender Perdón En el caso Esa es para confirmar Como esto es jerárquico En el único El único caso Si hubiera nivel 4 Para acá Sería 21 Pero podría por ejemplo Ser 20 Porque todo es un orden jerárquico ¿No? No, exactamente La única posibilidad Que puedo poner aquí Es 21 Sí Y acá sería 19 Porque si no romperíamos esto Exacto Exactamente Gracias Mierda, todo es rosa Sí ¿Ese quién? Sí Ya Chao, Daniel Es que Mierda Si yo le digo que se iba a ver No, todo es rosa Gracias. Gracias. Gracias.